Música 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 Siempre que uno cree que hace algo por los demás se siente muy bien, no cabe duda. Es duro, es duro estar aquí, es duro comprobarlo porque es algo ajeno a mí, con lo cual como no lo veo, ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando lo ves, lo sientes, pero es parte de la vida. Y entonces no tienes más remedio que mirarlo a la cara. Bueno, yo lo más señalado es que me da mucha rabia en haber podido estar con él más cerca, estar con él, que estemos los dos pues totalmente libres debido a la pandemia. Entonces, bueno, pues eso es lo primero que es una barrera que espero, ya me ha dicho que me invita a comer a su pueblo, así que yo le tomo la invitación. Pero bueno, pues bueno, pues es para mí un momento especial y que yo lo que puedo hacer para sobre todo visibilizar la enfermedad, la edad, pues para mí es un honor. Así que me ha encantado conocerlo a él, estar aquí con su mujer, con su hermano, y que se han venido dos horas en coche y bueno, todo lo que podamos hacer lo haremos. Pues la verdad que me lo pasa muy bien. O sea, honestamente, yo creo que aparte de que ya tenemos más o menos claro a los que trabajamos en ELA o a los que investigamos en ELA, sabemos la diversión de enfermedad, sabemos lo duro que es, pero muchas veces pensamos en el problema en genérico, ¿no? Pacientes de ELA, y no es cierto, no son pacientes de ELA, es un Lina o un Roberto o un tal, y cada uno tiene su historia y sus malos días y sus buenos días, y creo que está bien poner este contrapunto en nosotros de recordar que no estamos peleando por un problema abstracto, sino por personas en particular, y así que está bien conocerlo, está bien tener una dimensión real de lo que es el problema pie de campo, ¿no? Así que encantado, me lo ha pasado muy bien, me ha estado explicando un poco lo que ha estado escribiendo, un libro, cómo se maneja, las cosas que hace, así que sí, está bien siempre tener un contrapunto de realidad. Para mí ha sido, parece tópico decir esto, pero ha sido una experiencia increíble, y desde el punto de vista del conocimiento, evidentemente a mí me quedan muchísimas cosas por conocer de una enfermedad, desgraciadamente, tan especial y tan dura como esta, y en la que, insisto, hay que indagar más para que esta gente siga teniendo esperanza. Y digo que siga teniendo porque ellos, desde su rincón, siguen teniendo esperanza. Yo, insisto, no conozco mucho esta enfermedad, pero sí me dedico a esa parte del cine, y el cine, como siempre digo también, es esa parte no solo de entretenimiento, sino también de cultura y de conocimiento. Y en el cine también aparecen historias donde encontramos este tipo de personas, personas que cuentan su vida, personas que cuentan a través de sus sentimientos, emociones, y nos las hacen llegar a nosotros. Y eso es lo que me ha pasado con Carlos, aparte de que es una persona encantadora, he descubierto un ser humano excepcional, que lo está pasando mal, evidentemente, que sabe la situación en la que se encuentra, pero que no ha perdido en ningún momento la esperanza. Esa que les pido a todos los que pueden estudiar esta enfermedad, y la colaboración y especialmente la ayuda. Y estoy hablando económicamente para que se pueda seguir indagando en ella, porque merece la pena el ser humano y las personas. Nos gusta ver la gente en el cine, pero eso siempre es una ficción. Cuando salimos a la calle es la realidad, así que ayudémonos. Gracias por esta experiencia que ha sido para mí, bueno, fascinante. Muchas gracias. Bueno, pues un lujo, siempre que uno posa con una top model, pues crece y está bien. Y me parece fantástico haber estado aquí con Pilar. Es verdad, se está riendo, ahí es que no la veis, pero se está riendo. Y sobre todo me ha encantado lo que hacéis aquí, porque aquí tenéis mucho valor, por un lado, para afrontar lo que le pasa a Pilar, porque hay que afrontarlo y tirar para adelante. Y ya no se ha salido gamberrilla, entonces va haciendo las cosas a su ritmo, y eso es maravilloso. Y también hay que tener mucho valor para hacer lo que hacéis vosotros. Bueno, cuidar aquí a gente y sobre todo que, no sé, que os veo y es como, no sé, vuestra ilusión es hacer, tengo esto que me viene estupendo para ayudar a este. Y eso me gusta, porque es una enfermedad a la que se le tiene mucho miedo, ¿no? Un poco de respeto, ¿no? Porque una enfermedad, ahora no, ahora que la tienen, no, porque la afronta así. No la conocía. Ah, que no la conocía, vale, vale, no la conocía. Yo sí la conocía, es una enfermedad que siempre me ha inquietado mucho, ¿no? Porque me genera mucha empatía la gente que la sufre, porque eres consciente de todo lo que pasa en cada momento, y eso es muy duro, porque si tienes una enfermedad que de repente no eres consciente de lo que te está ocurriendo, bueno, es una tragedia, pero más para tu entorno. En este caso, para el entorno, desde luego, porque tienen que estar ayudándola, aunque unas dan menos guerras que otras, que otras, ¿no? Pero para el que lo, en este caso, para el que lo vive también, porque es consciente de lo que le ocurre. Pues la verdad es que para mí ha sido una experiencia increíble, porque cuando trabajas en un laboratorio lo ves todo desde fuera. Muy exéptico, ¿no? Sí, y te cuesta un poco poner caras a las cosas que estás haciendo, y ha sido una experiencia maravillosa poder conocerle y hablar un poquito con él y que nos cuente cómo se siente él. Muchas gracias por invitarnos. Sí, es importante conectar con lo que estás haciendo, porque al final detrás de todo hay personas, hay vidas, y eso hoy nos ha puesto en nuestro sitio un poco, la verdad. Bueno, pues es reconfortante porque sientes que participas en algo positivo y que ayudas a que algo sea más visible. Y siempre que algo sea más visible, naturalmente, también ayuda a que haya una lucha más imponada contra esa enfermedad. Entonces, para mí es una satisfacción colaborar en una actividad, en una proyección como esta. Pues mucho mejor de lo que esperaba. Me ha encantado conocer a Carmelo, me ha encantado que me cuente su historia, estar con él y conocer a Nata. Entonces, me ha parecido que me habéis dado una oportunidad. O sea, en realidad, estoy agradecidísima por haber contado conmigo y haber podido aportar algo. Y sobre todo, llevarme yo esta experiencia de haberlos conocido. Eso ha sido estupendo. Pues no ha sido nada que me esperara, porque ya tengo experiencia en estas cosas, no muchísima, pero he tratado con personas en situaciones complicadas, como mi propia madre, y me alegro mucho de haber servido, si he servido de algo, para tener una hora y pico de charla, de conversación, de que la persona que tiene menos comunicación con el mundo la tenga, aunque yo no me considere el mundo, ni vosotros que estábamos juntos todos. Y creo que esas son pomadas que estamos obligados a dar. Porque cuando alguien está encerrado en una inmovilidad física, psíquica o de hablar, por ejemplo, que no era el caso de Patricia, porque se expresa maravillosamente bien y está muy despierta, agradece mucho cambiar de conversaciones. Y sintiéndose un poco el centro de las cosas, recuperan no solamente la autoestima, sino la diversión. Y como yo eso más o menos lo conocía, dentro de mis torpezas he procurado que fuera así. Estoy contento de vernos esto todo. Bueno, yo tengo que decir que las cosas yo las veo con muchísima naturalidad. Le he visto a Jorge con mucha fuerza. Me he quedado muy impactada de sus ojos, esos ojos que hablan sin necesidad de que haya palabra. El lenguaje no verbal a veces es tan importante como el verbal. Jorge me ha captado un corazón. Con la técnica, la posibilidad de comunicarnos ha sido fantástica. Y creo que tenemos un hombre que tiene muchas ganas, es muy joven, le queda mucho por dar, por decir. Me ha encantado, me ha impactado mucho. Creo que a veces no hace falta hablar mucho para que la gente te impacte. Y él me ha llegado al corazón, le he abrazado, le he achuchado, le he besado. He sentido su calor, es muy cálido. Y luego, caray, el olor maravilloso que tiene. Yo le he dicho que es un actor de Hollywood, que me encanta realmente como es. Y sobre todo ese espíritu peleón. Y ya cuando ha dicho al final que tener ella es no poder decir te quiero a la persona que tiene un milímetro, yo ahí he discrepado. Y le he dicho, no, no te equivoques, se lo puedes decir cada día, cada hora. Así que yo creo que Jorge se me ha quedado en el corazón, pero no se ha ido. Y le he propuesto que colabore conmigo en la radio. ¿Cómo os quedáis? Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de haber conocido a alguien que te llega al corazón. Pues ha sido una experiencia muy hermosa, muy bonita y sobre todo de toma de conciencia. Te das cuenta de cuántas cosas en este sentido desconoces. Y lo que no se conoce no existe, termina no estando en tu vida. Por eso es tan importante tener acto presencial. Y lo que tú vives como experiencia de repente pasa a estar en el mundo. Y todos tenemos que, todo el mundo, yo... Que aportar un poquito. Y más después de la pandemia, o sea, te das cuenta de que nos necesitamos. O sea, que no comprendo el mundo de otra manera, ¿no? Sin la empatía, este mundo no tiene ni pierde ni cabeza. Pues yo lo único que me quito el sombrero con esa madre. Que yo soy madre de tres hijos y mi madre me la fortaleza. Y lo que tiene que ella luchar. Y espero que por favor... O sea, yo lo único que pido es que en esta sociedad, pues que ayudemos. Y que entendemos que estos niños puedan tener una vida, pues, por lo menos lo más cómodo o lo mejor posible para ellos y para su familia. Porque creo que lo necesitan. Y sobre todo los gobiernos que estén... Que estos gobiernos cambien y que les ayuden. Que tomen sensibilidad de cuánta ayuda necesita, por ejemplo, una madre como ella, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!